Rimo estas letras brillantes, resaltando mi folclor, desde mi querido atanque, el cancuamo verseador, desde mi querido atanque, el cancuamo verseador, en esta tierra ancestral, en esta tierra ancestral, la cosa se puso seria, siempre visito el canal, para ver esas piquerias, siempre visito el canal, para ver esas piquerias. Desde mi tierra cancuama, lo expreso con mi garganta, sepan que el canal se llama, es Hernán González Canta, sepan que el canal se llama, es Hernán González Canta. Ya saben, si quieren ver los videos, suscríbete a este canal.